Bueno la gente acá estamos en un nuevo vídeo en el que les voy a mostrar qué sucede al recolectar las 144 cartas coleccionables del Red Dead Redemption 2. Separadas en 12 categorías podemos encontrarlas en distintos lugares del mapa, pero el ser esto muy tardado no lo recomiendo en absoluto si quieren una rápida finalización. Para nuestra suerte podemos comprar estas tarjetas adquiriendo paquetes de cigarrillos de primera, en cualquier tienda de cualquier centro urbano. La realidad es que todo esto les recomiendo que sea lo último que hagan en su partida, primeramente porque es algo opcional que no contabiliza para ningún tipo de trofeo, incluido el 100% y el platino. Y segundo porque es mucho dinero el cual gastaríamos si comprásemos absolutamente todas las cartas, por lo que lo mejor es realizar esta tardada tarea al final, cosa de tener ya bastantes de estas tarjetas para así no tener que comprar tantas. Como ya habrán visto continuamente debemos estar comprando los paquetes y luego entrando en nuestro inventario para deshacernos de ellos y seguir adquiriendolos. Es un proceso que saca bastante dinero y bastante tiempo, pero al final las recompensas valen mucho la pena en opinión, ya que al enviar las 12 colecciones obtendremos no solo objetos exclusivos y raros, sino que también una suma que ronda los 1000 dólares. Uno de estos objetos exóticos son las esposas antiguas de la guerra de secesión, las cuales sirven para elaborar un amuleto, siendo este uno de los mejores del juego, el cual permite que el Dead Eye dure un 10% más de tiempo. Sin embargo no solo necesitamos de este objeto para la creación del dije, sino que también el colmillo del cocodrilo legendario, el cual se encuentra en esta ubicación y solo aparece una vez hayamos completado la peor misión del juego en el capítulo 4. Tiene una probabilidad de spawneo baja, por lo que no se preocupen si no les aparece en la brevedad. Y como último material de creación tenemos las pulseras articuladas de oro, un objeto que despierta mucho misterio en la comunidad, el cual como varios otros es loot de NPCs, como por ejemplo lo pueden ser los relojes de mano o las cebillas, por lo que vamos a tener que robar esta pulsera. Para ello lo mejor es asaltar un tren, donde en los primeros intentos van a poder conseguirla con bastante facilidad, simplemente intimidando a los pasajeros y encargándose de los guardias. Si es cierto que pueden conseguir una deuda bastante elevada, por lo que si yo fuera ustedes intentaría no ser tan agresivo con mis disparos, pero eso ya quedan cada uno.